El segundo es Infantio y me está construyendo el tutorial más inteligente del mundo para niños usando Big Data, Inteligencia Artificial y Tecnología Cognitiva para personalizar el proceso de aprendizaje de niños de 0 a 7 años. Como todos sabéis, los niños están expuestos tanto a ordenadores como a tabletas como en todos los de aprendizaje y de entretenimiento. Y de hecho, saben utilizar cualquiera de estos aparatos incluso antes de aprender a hablar o de atarse los zapatos. Así que os preguntaréis cuál es el problema. Pues hay varios. El primero es que no hay dos niños que aprendan de la misma manera. Todos se desarrollan a diferentes velocidades y con diferentes ritmos. No obstante, todo el contenido digital online de aprendizaje ofrece la misma información de la misma manera. Por otro lado, más de la mitad de padres y profesores del mundo se han descargado apps para sus hijos. No obstante, siguen quejándose de que es muy difícil seleccionar el contenido apropiado para ellos. Y tercero, muchas veces descargan apps o cualquier otro contenido, al niño no le gusta y han perdido el dinero. Bueno, hasta ahora lo que podían hacer era buscar en los AppFinders, en los recomendadores de contenidos, en los diferentes features de las stores, pero ahora tienen Infantium, como decía al principio, el tutor más inteligente del mundo para niños. Infantium es una plataforma de aprendizaje adaptativo que solventa estos problemas, por un lado porque personaliza el contenido digital infantil, es decir, e-books, media y apps, en función de las capacidades, del estilo de aprendizaje y del rendimiento del niño, y por otro lado porque es capaz de medir el engagement, es decir, es capaz de aprender sobre las reacciones de los niños y en función de esto refinar las próximas recomendaciones. Para hacer esto colaboramos tanto con compañías multimedia, editoriales, así como desarrolladores de apps. Lo que hacemos es analizar su contenido, de acuerdo con un modelo cognitivo desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Londres, conectamos ese contenido a la plataforma y lo entregamos a padres y profesores, a niños, en función de su nivel, de sus capacidades. Por ejemplo, imaginaos que un niño está teniendo problemas con el reconocimiento de colores. Pues bien, Infantium lo detecta y puede servir un contenido de película, una app, un e-book para trabajar sobre estas debilidades. Si el niño a partir de entonces va a hacer bien, entonces el sistema determinará de manera automática cuál es el siguiente indicador cognitivo en el cual trabajar. Además, los padres y profesores pueden acceder también a diferentes recomendaciones offline y actividades en función de las capacidades en el perfil cognitivo que determinemos con los niños. En cuanto al mercado, estamos hablando del de educación, que es un mercado enorme. Solo el mercado de la educación asciende a más de 7 trillones de dólares, de los cuales 32 billones de dólares giran alrededor de los contenidos digitales infantiles. Además, más del 75% de las aplicaciones más vendidas en App Store son de carácter educativo. Y es un sector que crece a más de un 150% en los mercados emergentes y a un 35% en Estados Unidos y también en Europa. Nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Para padres se basa en un modelo tanto de pago por descarga o por contenido, con un 50% de revenue share con los diferentes desarrolladores, y también un modelo de suscripción para acceso ilimitado a los diferentes contenidos y servicios de la plataforma. Y para las escuelas nos basamos en un modelo customizado de pricing en función del número de niños que vayan a utilizar esta plataforma. Por su parte, y en cuanto a los competidores, hay que decir que Infantium no compite contra desarrolladores, como hemos dicho antes, es decir, en el mercado hay muchísimo contenido infantil y nosotros podemos colaborar potencialmente con cualquier desarrollador y proveedor de contenido. Así que nuestros únicos tres competidores serían, de alguna manera, plataformas de aprendizaje adaptativo. No obstante, Newton está en Estados Unidos y se basa en educación secundaria y también en alumnos de college. Su principal inversor es Pearson, con 59 millones de dólares. La segunda sería Dreambox. No obstante, empieza con niños a partir de 7 años con contenidos propios y personalización de matemáticas. Y finalmente encontraríamos JoggyPlay, que es un recomendador, medidor de apps, pero en función de criterios tan objetivos como son la edad o simplemente las preferencias. El único, la única plataforma de educación infantil con un modelo cognitivo propio actualmente es Infantium. ¿Y por qué nosotros? Pues por varios motivos. En primer lugar, nuestro equipo, yo soy Karen Márquez, cofundadora ISEO, mi socio Daniel González, CTO, y nuestro último fichaje ha sido Walker Hirsch, actualmente en transición de moverse como Business Developer Global para Gaming de BlackBerry Dream, a quien vendió su última compañía, haciéndola pasar de 3.000 usuarios a 80 millones y que actuará no solo como jefe de estrategia, sino también como nuestro chairman ejecutivo. Y por otro lado, tanto por nuestros grandes acuerdos con diferentes proveedores, por un lado se encuentran editoriales como Macmillan, como Pearson, algunas de las más importantes del mundo, desarrolladores de apps como Broccoli Games o IntelliJoy, con más de 15 millones de descargas en las diferentes plataformas, y también compañías multimedia como son Disney y también Motion Pictures. Además, tenemos un acuerdo de investigación, un modelo cognitivo propio, como he dicho, con las universidades autónomas de Barcelona y la Universidad de Londres, y un acuerdo de innovación con el Ayuntamiento de Barcelona y con el Mobile World Congress. Ya finalmente, para acabar, me gustaría decir que, como sabéis, la tecnología ha roto con auténticas, las diferentes industrias. Google, la forma de realizar anuncios, Napster y iTunes, la forma de escuchar andernos en música, Facebook, la forma de socializar, Napster, la forma de entretenernos, y la única que sigue todavía igual es educación. El momento de la educación es ahora e Infantium quiere estar delante de este cambio que se va a producir. Muchas gracias. Gracias.